Imagen Pública con Javier King Mi querido Javier King, gracias por conectarte con nosotros, yo sé que son días donde todo el mundo está descansando, ay qué delicia, a nosotros nos tocó ayer, pero pues hoy estamos ya de vuelta aquí en Cotipo Puebla, gracias mi querido Javi, para que hablemos, como siempre, de imagen pública. En esta ocasión de dos, vaya, de dos figuras que desde los Estados Unidos nos pueden hacer reflexionar sobre cuántos millones de dólares cuesta la libertad de expresión. Elon Musk, este multimillonario que acaba de comprar Twitter, que ya pues anunció algunos cambios en la red social, y el rapero, el músico y también este diseñador de modas, todo un personaje Kanye West, que pues también ha tenido algunas declaraciones bastante altisonantes sobre cuestiones políticas, incluso hablar de que es un genio y de que podría ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Solamente con millones de dólares, mi querido Javier King, puede llegar uno a ser, por lo menos su opinión, a ser respetada y a ser escuchada en las redes y en los medios. Buenos días, buenos días, buenos días, Fer, pues es en realidad un tema bastante interesante al que nos enfrentamos, y como ya lo hemos dicho desde hace, pues más de cien años, ¿no? Uno de los grandes presidentes que hoy vemos que se cumple casi al pie de la letra, pues es Ciudadano Kane, un ejemplo de lo que sigue sucediendo, y pues hablemos primero de Elon Musk, que es un billonario, ¿no? Uno de los clubes, un miembro del club de los billonarios, que pues son personas que han logrado amasar fortunas increíblemente grandes, como nunca se había visto, pues durante el siglo XX, que bueno, hay que tener en cuenta primero que billones se refiere a miles de millones de dólares, ¿no? Porque es un concepto muy diferente al que se usa en Estados Unidos y en el resto del mundo, con el concepto de billón, pero pues aún así son fortunas extremadamente grandes. Bueno, este personaje ha sido polémico desde que inició su carrera, pues como persona rica, tiene negocios que han sido bastante polémicos, entre ellos, obviamente, el de Tesla y el de SpaceX. Acaba de llegar hace como dos meses a México, el internet que ofrece su empresa Starlink, que es el internet más caro del mercado, pero pues es satelital, ¿no? Entonces llega a cualquier lugar donde tú estés parado dentro del territorio mexicano, pero pues sus empresas no han dejado, pues buen sabor de boca, ¿no? Siempre se le ha dicho que aspira a negocios que son, pues, bastante tambaleantes y que sus productos en realidad, pues, no son los mejores, no son los que él tanto ofrece. Ahora que pagó 44 billones de dólares por Twitter, pues todo mundo se pregunta, qué es lo que iba a hacer, ¿no? Él había prometido durante los discursos de lo que él quería hacer con Twitter o la intención que tenía que él no iba a comprarlo por el dinero, sino para ayudar a la gente. Porque en sus propias palabras él pensaba que Twitter era como esa plaza pública donde todo mundo merecía tener una voz, merecía que su opinión se escuchara y que fuera, pues, algo totalmente horizontal, ¿no? Que no hubiera jerarquías, ni hubiera, pues, megáfonos, por decirlo de alguna forma. Pero, pues, hace un par de días que ya se completó la compra y él ya es el nuevo CEO de Twitter, anunció inmediatamente que, pues, la marca azul que determina a las figuras públicas, a las celebridades, o que verifica que una persona es la que está hablando, que es esa persona y no un bot o un estafador, pues, ahora se va a vender por 8 dólares al mes, ¿no? Lo cual parece que no es una cantidad muy grande. Se pagan otros servicios digitales por la misma cantidad o más alto, pero sí es una gran imposición a comparación de lo que él había prometido, ¿no? El volver a Twitter, una plataforma horizontal donde todas las opiniones se iban a escuchar, que no hubiera, pues, la intervención del dinero por el dinero. También viene la gran interrogante de entonces, ¿cómo protege este sistema de pago a las personas o a las figuras públicas de ser, pues, impersonadas por otra persona, ¿no? Por un bot en internet, lo cual, pues, no lo hace, ¿no? Ya se ha peleado con varias celebridades dentro de la misma plataforma, incluyendo Stephen King, por ese tipo de cosas, y su respuesta, pues, siempre siguen siendo memes, siempre sigue siendo, pues, algo muy infantil. Obviamente nos habló de una persona que parece que no tiene mucho de experiencia o no sabe, en realidad, de lo que está hablando. Claramente tiene un equipo de gente que lo está ayudando para tratar de equilibrar lo que puede llegar a pasar con la empresa, pero, pues, en realidad el futuro de Twitter está completamente, ahorita, pues, balanceándose, ¿no?, entre el abismo y el volver a hacer lo que era, pero yo creo que está muy incierto. Y aquí viene la gran pregunta, entonces, desde hace unos cinco años, Twitter se ha vuelto la principal fuente de información y, pues, creo que el alivio de muchísimas personas al tratar de encontrar información que pueda ser neutra o que pueda venir de la gente o que pueda venir de fuentes no oficiales y, entonces, formar una opinión, pues, mucho más certera, ¿no?, o más personalizada de lo que está sucediendo en el mundo. Si ahora esta plataforma ya no está controlada por el usuario, porque ya no depende nada más de los anunciantes, sino de quién paga para poder tener preferencia y que su tweet se muestre más arriba de los demás, que tenga más importancia, entonces, ahora, ¿cómo nos informaremos?, ¿no?, regresaremos a los noticieros en las televisoras que hemos comprobado durante las últimas dos décadas que la mayoría están completamente compradas o que tienen una línea editorial bastante oscura, o qué es lo que pasará, ¿no?, a dónde emigrará la información. Mi estimado Javier King, la verdad, ahora que lo dices y regresaremos a los noticieros, la gran mayoría de los noticieros, si algo hacen, mi querido amigo, y escuchan los noticieros por la mañana de la Radio Poblana, si algo hacen es comentar las tendencias en las redes sociales, especialmente en Twitter. O sea, ahí tendríamos que ver cómo está el consumo de medios, pero sin duda alguna esto de ponerle un costo mensual, aunque no sea mucho más caro que Netflix u otras plataformas que utilicemos, sin duda alguna a Twitter lo pondría en desventaja con otras muchas otras redes sociales. Ahí está TikTok. TikTok, por ejemplo, también se está convirtiendo ya en un punto de información, donde la gente opina, comparte videos, y pues yo creo desde mi punto de vista que Twitter no está como para, en realidad no tiene el mercado libre. Tiene que competir con otras plataformas que pues tienen otras opciones y que pueden ser incluso hasta más divertidas, tal vez con menos mensajes de odio. Y hablando de odio, mi querido amigo, ¿quién es Kanye West? Yo sé que muchísima gente, especialmente de los millennials para abajo, lo escuchan, su música es bastante conocida, pero ¿qué relación podríamos encontrar entre la manera que Elon Musk da a conocer sus puntos de vista y lo que durante ya varios años hemos visto en Kanye West? Que más allá de la música, el hombre tiene muchas cosas que decir respecto a la política y a su persona. Así es, pues justo hablando de las plataformas donde podemos expresarnos y los discursos de odio o no, pues viene aquí la pregunta de si pagamos y entonces como cliente nos tiene que dar el derecho y la prerrogativa de expresar nuestra opinión libremente, independientemente de lo que estemos diciendo, que es la promesa de Elon Musk. Que puedes decir cualquier cosa que tú quieras en Twitter, sin importar si es un discurso de odio, si incomoda, si ofende o si hace cualquier cosa con otro usuario, porque pues estás pagando, ¿no? Y además es lo que él prometía. ¿Es en realidad peligroso? Sí, porque una vez, y ya lo hemos hablado varias veces, una vez que tú permites que ciertos discursos que atentan o que propagan odio en contra de un grupo o una persona en específico, pues estás siendo tolerante a la intolerancia, ¿no? Es una paradoja, porque se supone que en un mundo tolerante deberíamos tolerar todo. Sin embargo, no. La tolerancia debe tener límites y ese límite debe ser cuando afectamos a terceros. Afectar a terceros, evidentemente tiene que ser un discurso de odio. Y Kanye West, que es otro billonario, obviamente no de la estatura de Elon Musk, pero sí ya había acumulado por ahí sus tres o cuatro billones de dólares de valor, pues recientemente, durante el último mes, ha estado dando declaraciones muy incómodas. Ya desde hace dos o tres años ya había empezado a perder la cordura, desde que se lanzó como candidato a última hora para la presidencia de Estados Unidos en 2020, pues ya está un poco mal, ¿no? Y bueno, tuvo muchísimos problemas, ha tenido muchos encuentros con temas de política y con temas de ideología, que la verdad, que más allá de que sean opiniones incómodas, son opiniones que no tienen mucho sentido. Pero como las empresas le habían demostrado que su talento era bastante fuerte, especialmente con esta marca Yeezy de diseño que tenía junto con Adidas, que se convirtieron en artículos extremadamente costosos e incluso hasta de colección, pues ese se sentía intocable. En el último mes dio varias declaraciones que fueron muy incómodas sobre su divorcio, pero sobre todo la que digamos que fue la piedra que derramó el vaso, pues fue una declaración anticanita donde decía que las élites pues están integradas por judíos avaros y decía muchas cosas estereotípicas y ofensivas, ¿no? Y mucha gente pensó que esto iba a terminar su carrera. O sea, en realidad él se sintió aliviado, no tenía ninguna presión. Estuvo en un podcast, no me acuerdo el nombre del podcast, donde le preguntaron específicamente sobre esto y él dijo que Adidas, o sea, él podía decir lo que sea, incluso comentarios antisemitas y Adidas jamás lo iba a dejar, ¿no? Jamás iba a terminar su contrato. A los dos días Adidas anunció que iba a retirar todos los productos del mercado con su nombre que terminaba su contrato, lo cual significaba una gran pérdida económica para él. Es decir, no solamente iban a dejar de trabajar con él, sino iban a reclamar los productos de las tiendas, ya no se iban a vender, los van a retirar del mercado y eso significa que él ya no va a poder generar regalías, no va a poder trabajar con ellos. Además, todas las empresas de moda y todas las empresas musicales, incluyendo su representante artístico, su abogado, renunció. O sea, lo dejaron totalmente en la calle. Y entonces, aquí viene la gran pregunta, no es pregunta, más bien es darnos cuenta, ¿no? De por qué estas dos personas son billonarias. En realidad, tienen en el banco, así cuando entran en la aplicación de su banco, tienen billones de dólares a su disposición, pues en realidad no. Y Kanye West es una muestra de eso, ¿no? En realidad él tenía pues para pagar su renta y para sus cosas, ¿no? Porque toda la gente millonaria tiene acceso a créditos bancarios como la gente que no lo es. Y esos créditos bancarios, como todos lo sabemos, el banco te da un límite de crédito basado en tu poder adquisitivo, basado en lo que trabajas o en los ingresos que tú tienes. Estas celebridades o estas personas tienen otro tipo de aseguraciones, ¿no? De productos que ellos pueden dar como garantía en caso de que algo suceda. Así como nosotros ponemos nuestra casa o nuestro, no sé, cualquier cosa como aval o como garantía de si no pagamos, eso te lo puedes embargar. Ellos ponen las acciones de sus empresas, ellos ponen las propiedades que han adquirido, etcétera. De ahí viene otro problema que tenemos en el mundo, en todo el mundo, que es la especulación inmobiliaria. Por eso hay tantos edificios vacíos en el mundo, pues porque son garantías de personas millonarias que ponen frente al banco en caso de que yo no te pueda llegar a pagar la tarjeta del siguiente mes, pues me embargas ese edificio y ya. Le llaman, sí, es como una especie de mercados de futuro, ¿no? También, si te voy a dar tanto dinero, cañe, pues porque vas a dar tantos conciertos, bla, 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 pues ya se va planeando, ya lo tienes ahí medio visto y dices, ah, pues sí me puedes pagar, ¿verdad? Exactamente. Pero yo creo que, yo creo que aquí lo importante para que, pues se lo dejemos dar al auditorio es que aunque puedas tener miles de millones de dólares, no por eso tu opinión es acertada, no por eso tu opinión es la verdad, o sea, tienes dinero para pagarla y para difundirla, pero no así para comprobarla. y hemos descubierto ya, yo creo que la humanidad ya tiene la experiencia de qué, de cuál es el efecto de los discursos de odio, de que personas con una salud mental, aunque tengas muchísimos millones de dólares, eso no te asegura la salud mental, tenga, tenga esta oportunidad de dar estos mensajes que se van a reproducir a lo largo del tiempo, viva, ahí está el ejemplo de Kanye, un hombre afroamericano, un hombre negro, hablando de los judíos, como si la población afroamericana no tuviera desgracias que contar, al igual que los judíoamericanos, mi estimado Javi. Así es, y de hecho, no solamente incomodó a la comunidad judía, que de hecho, es quien acabó su carrera precisamente porque sí hay mucha gente judía en lugares de poder, porque en realidad ofendió a la comunidad afroamericana muchas veces antes, dijo que la esclavitud fue una opción y usó varias veces playeras que decían why lives matter, que está en contra del movimiento Black Lives Matter. O sea, muchas cosas racistas realmente, pero como tú decías, realmente si pagarla por la opinión o por el espacio hace que esa opinión sea más acertada o no, es realmente la interrogante en la que nos encontramos hoy en este mundo de supuesta apertura total a la opinión y a la información, que realmente pues es un engaño, ¿no? Y Elon Musk y Kanye West vienen a demostrar que realmente pues esto es un espejismo. Decíamos pues sobre cuánto es lo que cuesta realmente ser billonario, es también un espejismo, Kanye nos lo demuestra, en cuanto las empresas retiraron sus contratos, él dejó de tener acceso a créditos bancarios de millones de dólares, significa que entonces ellos no son una raza diferente o un tipo diferente o un tipo diferente de humano, ni son tampoco un humano más iluminado, ni son un tipo especial de persona, realmente son personas que han sido bastante, bastante sortudas para nacer en familias que han heredado ese tipo de créditos bancarios, que no son en realidad fortunas, sino créditos bancarios, y que han sido lo suficientemente inteligentes para jinetearlos entre acreedores, pero en realidad todos y cada uno de nosotros estamos detrás ahora en este, en este 2022, casi 2023, estamos detrás de una pantalla tratando de demostrar nuestro punto en el mundo, y si algo podemos aprender desde el siglo XX, es que la estabilidad depende de hasta dónde queremos dejarnos invadir por la opinión de los demás e imponer la nuestra sobre el resto de las personas. Mira, mi querido Javier King, yo creo que das en el clavo y especialmente cuando se trata de seguir o de, vaya, de incorporar este tipo de mensajes a nuestro, a nuestro pensamiento, a nuestra ideología, a final, a final de cuentas, estos hombres han demostrado que han sido muy perniciosos, como bien dices, a lo largo del siglo XX, que este tipo de mensajes que envían los, los, los más acaudalados, que como decía Marx, amigo mío, la ideología dominante es la ideología de la clase dominante, y yo creo que en este momento de la vida, especialmente, en el tiempo humano que estamos viviendo, especialmente en las redes sociales, se hay que tener muy en cuenta de a dónde vienen estos mensajes, quién los, quién los emite, y que nosotros, en mucho, como receptores, pues también podamos, aprendamos a discernir, y aprendamos a echar afuera, aquello que, pues no nos conviene, y que solamente nos va a conflictuar más la vida, tanto individual como colectiva, y sí, amigo mío, la gran mayoría de las fortunas de este mundo está hecha a base de fraudes bancarios, y si no, vean ahí, la historia de Donald Trump. Mi querido Javi King, como siempre agradecidos de escucharte, amigos, ¿dónde te hallamos? Pueden entrar en Facebook y en Twitter como Javi King. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.